Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Ya saben, el video esperado, el Bosto Comandorski. Ya por fin, después de tanto tiempo que se los prometimos, por fin va a llegar el video porque Fernando se rehusaba hacerlo. Pero bueno, ya está aquí el reloj. Ahora vamos a dar nuestra opinión, Fernando y yo, de lo que pensamos cada uno de este reloj. Tenemos opiniones diferentes, por supuesto, y ustedes también las van a tener. Espero que el video les guste y yo, mi opinión de este reloj, es un reloj sencillo, histórico, ruso, pero por el precio a mí se me hace muy buen reloj. El reloj Amphibia es más caro, lo doble de su precio, pero este reloj pues cumple con todas las reglas, digamos, de lo que es un reloj. Hay mucha gente fanática que les encanta y por eso estamos haciendo este video. Bueno, mi opinión de este reloj es un bonito reloj. Se aprecia que es un reloj, digamos, de calidad. Su carácter azul es muy bonita, con una estrella roja abajo del número 12. Lo que no me gustó mucho fue su empaquetado, que es de cartón, muy, muy, muy sencillo, pero en sí el reloj es bonito. Es bonito, tiene calidad, pero la opinión y la mejor opinión que pueden recibir ustedes es la de Fernando, que él es el experto. Pero este reloj sí se los recomiendo si les gusta la marca, si son fanáticos de Vostok, porque muchos de nuestros seguidores son muy fanáticos de Vostok y por eso estamos haciendo el video, porque ya lo habían pedido. Pero yo creo que sí vale la pena tenerlo. El precio es muy económico, muy buen precio para lo que da este reloj. Hay que ver la maquinaria. Esa parte se las va a enseñar Fernando. Y bueno, esta es mi opinión del reloj Vostok. Espero que aprecien la opinión. Muchas gracias y ahora Fernando va a dar la suya. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. Acabamos de ver a la productora que nos dio la introducción de este reloj. Este reloj lo traemos gracias a ella. Ella fue la que me estuvo empujando que hiciera videos de Vostok. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer videos de relojes que no me gustan. Tengo que estar 100% encariñado. Tiene que ver algo que me guste 100% de ese reloj, porque no me gusta dar puntos negativos en este canal. Me gusta dar más bien puntos positivos de todos los relojes. Entonces ella me lo trajo. Me dijo, Fernando, me lo haces porque me lo haces de este reloj. Y aquí estamos haciendo la reseña de este Vostok Commandrix. Entonces vamos a darle vuelta a la cámara. Muchos puntos buenos, muchos puntos malos. Vamos a ver qué opino yo en realidad de este reloj. Vamos a abrirlo. Vamos a ver la maquinaria. Vamos a ver la calidad. Vamos a ver todo, todo, todo de lo que se trata Vostok. ¿Por qué es tanto alarde? ¿Por qué hay tanta gente que lo quiere? Vamos a verlo. Damos la vuelta a la cámara. Acompáñenme. Pero sin antes, like, suscríbase. Lo de siempre. Amigos, vamos a ver este reloj. Acompáñenme. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el famosísimo, aclamadísimo Vostok Commandursky. Como dijo la productora, típica caja. La caja, la presentación. No hay mucho que hablar de este tipo de presentación. Ahora, amigos, vamos a ser bien claros. Es un reloj que a nosotros nos costó 40 dólares. ¿Qué podemos esperar por 40 dólares? No mucho. ¿Qué podemos desear por 40 dólares? No mucho. No vamos a tener la mejor calidad. No vamos a tener los mejores productos. No vamos a tener las mejores pieles en los extensibles. No vamos a tener ni los mejores empaquetados, mucho menos. Vamos a tener un reloj de 40 dólares. Pero, ojo, va a ser un reloj mecánico. Muchos de ustedes, esta es su introducción a los relojes mecánicos. Esta es la introducción al reloj de cuerda. Esta es la introducción a un reloj con movimiento que no sea de batería. Y es lo que yo veo por lo que quieren tanto este reloj. Y ¿saben qué? Es una buena introducción a este mundo de la urología. Es una buena introducción al mundo del reloj mecánico. Entonces abrimos el reloj. Y ¿qué tenemos aquí? Tenemos el famosísimo Vostok. Si lo vemos por la parte de abajo vienen sus instructivos. Y nuevamente su caja. Las hacemos a un lado. No hay mucho que hablar aquí. Y vamos a ver por lo que todo mundo ha estado aclamando a este reloj. Este es el famoso Vostok de cuerda. Primeras impresiones de este reloj. Me gustan los detalles del bisel. Es un bisel que rota. No sé para qué rota. Pero no tiene clic. No tiene nada. Pero tiene un bisel tipo rotatorio. Como si fuese de diver. Otra impresión. Otra de mis primeras impresiones que me gustó mucho de este reloj. Es su gran estrella roja. Que podemos ver aquí en la carátula. Las manecillas se ven bien de este reloj. Y podemos ver que cuenta con un punto de luz. Arriba de cada uno de los indicadores. Ahora la parte de atrás de este reloj. Me gustó mucho la parte de atrás de este reloj. No sé qué dice aquí en la parte de atrás. Pero dice algo. Y alguien me lo va a poder traducir. Y lo que veo yo es de que esta tapa es en dos partes. La rosca está en la orilla. Y la tapa es independiente a la rosca. Un punto negativo. Vamos a estar mezclando los puntos negativos y los puntos positivos. Un punto negativo que veo yo de este reloj. Es de que no es de acero inoxidable. Es nada más con una capa de cromo. Entonces este reloj tiende a despintarse con el uso. Se le tiende a caer el cromo a este reloj. Detalle bueno para este reloj. Es de que trae la corona de rosca. Me gusta que trae la corona de rosca. ¿Qué no me gusta? El movimiento de la corona. Podemos ver aquí cómo se está moviendo. Cómo baila esta rosca. Entonces eso es un punto malo. ¿Por qué está bailando así? Porque el pivote que va en el centro de la corona. No está bien soldado. Pero creo que eso es algo que Vostok tiene en todos sus relojes. Nuevamente cada crítica que yo dé de este reloj. Tómenla como es un reloj de 40 dólares. Entonces nada más tengo que decir lo que no me gusta. Pero nada de las críticas va a hacer que yo me quite de comprar este reloj. Por menos por ese precio. Lo ponemos a tiempo de la hora de los relojes. Está un poco difícil encontrar el punto de la cuerda. Pero ahí lo tenemos. Se enrosca. Ahí está. Si lo pueden escuchar ahí. Entonces. Al darle cuerda. Veo que se zafa. La posición de la cuerda. Y se. Entre la posición de la cuerda. Y la posición de. De donde se pone a la hora. Se está bailando mucho. El reloj. Ahí ya no está dando cuerda. Entonces vieron que se zafó de esa posición. Ahí ya tenemos cuerda completa. Entonces damos primero cuerda y después ponemos a tiempo el reloj. Así nos evitamos problemas de que se está zafando de todas las posiciones. Entonces enroscamos. Y vamos a ver el resto del reloj. Ok. Extensible. Extensible de una calidad pésima. Eso sí vamos a decirle. Como les dije. No vamos a tener un buen extensible por 40 dólares. Entonces el extensible. Lo primero que vamos a hacer es cambiarlo. Me planean en poner otro extensible de un poquito de mejor calidad. Ahora esto es algo malo. Es algo no tan malo. Porque honestamente yo he hecho reseñas de Seikos. Que lo primero que les quito es el extensible. Porque se me hace de una calidad pésima. Si regresamos a los detalles de la carátula. La carátula se ve que tiene un tipo de aborregado en la pintura. Que no se le ve nada mal. Me gusta como se ve ese tipo de pintura en la carátula. Podemos ver en la parte de en medio. Que tenemos nuestro contador continuo de segundos. Y pueden ver ahí. Como cae exactamente el segundero dentro de su segundo. Aquí podemos ver que vamos a llegar al segundo 40. Y cae perfectamente sobre de él. Entonces buen detalle. Sus manecillas muy bien alineadas de este reloj. Podemos ver que tenemos un poquito de lum. También en la manecilla del minuto. Y en la manecilla de la hora. Y que tenemos en la posición de las 3 de la tarde. Nuestro día. Con un indicador blanco. Los números me gustaría que estuvieran pintados un poquito más fuerte. Porque el 2.7 si se ve un poquito leve. Pero de todas maneras se ve muy bien. Buenos detalles. Y nuevamente todo lo que estoy diciendo. 40 dólares al final del día. Entonces vamos a hacer una cosa con este reloj. Vamos a desbaratarlo para ver todos sus interiores. Vamos a ver cómo está funcionando en la máquina. Para ver cuánto nos está dando de exactitud de tiempo. Y una vez quitándole el extensible. Vamos a abrir este reloj. Para ver cómo se ve su maquinaria. Y lo vamos a poner en la máquina del tiempo. A ver qué tan exacto está haciendo. Como les indiqué. Tiene doble aro. La rosca es una parte. Y la tapa será otra. Y vamos a ver qué movimiento nos da aquí. Muy bien. Podemos ver que dice Rusia 2414A. Y podemos ver el movimiento de este reloj. Podemos ver ahí su balance funcionando. Y esto es como se ve la tapa de atrás. Una tapa muy delgadita. Una plancheta muy delgadita. Un golpe fuerte en esta tapa. Si va a llegar al movimiento. Entonces tengan mucho cuidado si lo golpean por la parte de atrás. Porque si pueden llegar al movimiento muy fácilmente. Entonces vamos a ponerlo en la máquina del tiempo. A ver qué tan exacto es este reloj. Muy bien. Entonces vamos a ver qué tan exacto puede ser un reloj de 40 dólares. Si lo ponemos en el micrófono. Muy bien. Tiene una amplitud excelente. Una amplitud de 318. Y vemos que está trabajando a 19,800 vibraciones por minuto. Básicamente cero error. Pero lo único que no me gusta es que nos está trabajando a más 35 segundos al día. Entonces este reloj sí puede ser regulado. Recuerden que regular relojes también cuesta dinero. No es gratis. Pero en sí el reloj está dando unos números excelentes. Me sorprende mucho. Me sorprende muchísimo por un reloj de 40 dólares. Materiales no tan buenos. Extensible. Muy malito. Pero mecánico. Funcionamiento mecánico. El reloj está trabajando bastante, bastante bien. Como les digo. Seiko trabaja a más 20, menos 20. Orient también. Más 20, menos 20. Este reloj está ahorita a más 36. Ahora, estas otras marcas que les menciono. Cuando los ponemos en la máquina en realidad trabajan a más 15, más 12. Pero vamos a ver qué podemos hacer con este Bosto Comandursky. A ver si lo podemos bajar para que nos dé un poquito más de exactitud. Entonces, como les he explicado muchas veces, mi equipo de cámara no está bien adaptado para hacer este tipo de trabajos. Pero podemos ver que aquí tenemos un más y un menos. Entonces vamos a mover el resorte del balance hacia menos para que nos dé una mejor exactitud de tiempo. Vamos a ver qué tan preciso podemos hacer que este Bostock llegue. ¿Qué les parece ahí, amigos? Ahí está casi que certificación COSC. Este reloj está a 0 segundos al día. La amplitud con 314. 0 segundos al día. Créanme que ahora sé por qué este reloj tiene aficionados. Ahora sé por qué este reloj tiene tanta gente que lo adora en el mundo de la urología. Lo movimos ahorita a otra posición y nos está dando menos. Menos 1. Entonces, amigos, aquí lo tienen. El Bostock. Con unos números más que precisos. Unos números más que exactos. 0 segundos al día. Significa que este reloj va a funcionar casi como un reloj cuarzo a la perfección. Ya sé por qué me está gustando. Entonces, esta fue la primera prueba. Ahora vamos a poner un extensible apto para un reloj de esta calidad. Vamos a poner un extensible de calidad de este reloj. Vamos a hacerlo un reloj que nos dé orgullo portarlo. Ahora sí, amigos, vamos a ver este reloj nuevamente. Lo pusimos con una correa glitter en café. Estas correas son de muy, muy alta calidad. Como lo pueden ver aquí, le iba a poner esta con la costura azul. Pero, la verdad, mejor me fui con la café porque hace que resalte mucho más esa carátula azul. Amigos, 40 dólares es increíble. Me han convencido, me han enseñado otra lección. 40 dólares es posible comprar un buen reloj mecánico, no un reloj cuarzo. Esta es otra lección que ustedes me han enseñado. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho a la productora por habermelo traído. Es un reloj, francamente, que me tomó 20, 25 minutos regularlo perfectamente. Pero ustedes ya vieron, regulado el reloj. Pueden verlo ahí, su segundero corriendo suavemente a través de esa bella carátula azul. Pueden verlo ya ahí, que este reloj, aunque tenga un cristal, una mica, un cristal plástico, que es lo mismo, mica que plástico, van a ver que por poco dinero, por poco dinero van a poder tener un buen reloj, por poco dinero van a tener un reloj de calidad. Lo apruebo, lo apruebo fuertemente este reloj. Si quieren hacerlo un mejor reloj, cámbienle la correa, pónganle una correa de calidad. La correa prácticamente vale casi lo mismo que vale el reloj, pero no importa, porque la correa es lo que se va a abrazar a la piel de ustedes y siempre queremos una correa de calidad. Siempre queremos una correa que vista nuestros relojes. No esperemos que la marca nos lo dé todo, todo el tiempo. Este es uno de los relojes que, si podemos ver un poco más allá de los detalles, vamos a ver que es una gran pieza. Amigos, aquí lo tienen por fin, el video de el Bostock Commandursky. Sé que el Amphibia es mejor, no lo pienso traer al canal. Para todos los que me digan, trae el Amphibia, no pienso, con este me fue suficiente. Este reloj es suficiente para convencerme de que en Rusia también se hacen relojes, pero es suficiente para convencerme que es un reloj que no está tratando de aparentar nada. No es un reloj que está diciendo, yo soy más que tal y paguen mucho por mí. No, es un reloj que dice, saben qué, soy un reloj básico, soy un reloj que va a hacer mi funcionamiento, de dar la hora, no hay lujos, no hay nada. Entonces, puesto 40 dólares, es un reloj que mata a todas las micromarcas nuevamente. Señores, fascinado, fascinado con este reloj, fascinado con Bostock. Espero les haya gustado este video y si sí, como siempre les pido que me dejen un me gusta y dejen sus preguntas aquí abajo y ya saben, siempre serán contestadas. Amigos, muchísimas gracias, los veré en la próxima. Amigos, muchísimas gracias.